¡Eh, eh, eh! ¡Adivina, adivinador! ¡Eh, eh! ¡Yo soy conmieroso público! Bueno, aquí en Adivina, adivinador, yo le voy a hacer una adivinanza a mi bello público. A mi bello público, no voy a escuchar mal. A mi bello público. Y si logran adivinar, pues se van a ganar un premio. ¡Muy bien! ¡Ok! ¡¿Quién dice yo?! ¡Está bien emocionado! Bienvenido, compadre, es un hombre. Ricardo. Ricardo, desde el micrófono. ¿De dónde eres, Rich? Del monte. ¿Del monte? Del monte. Del monte. Ok, pon atención, güey. A ver. De noche llegan sin ser invitadas. Ellas están perdidas, pero no están extraviadas. ¡Ay, güey! Mi mamá. ¡No, güey! ¡No, güey! De noche llegan sin ser invitadas. De día están perdidas, pero no están extraviadas. Las hermanas de mi mamá. Bueno, las hermanas de mi mamá. ¡Las estrellas, pendejo! ¡Ay! ¡No manches, güey! Pero de premio te voy a dar algo para que las mujeres te pelen. ¡Ah, sí! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Con esto te van a pelar mujeres y hasta hombres. ¡Uy! ¡Hermosas mujeres! ¡Gracias, compadrito! ¡¿Quién dice yo?! ¡Esta jovencita, véngase para acá! Antes de que se nos vaya, señora. ¿Su nombre? Ana. Ana, bienvenida, Ana. ¿De dónde es usted, Ana? Yo soy del Salvador. ¡Del Salvador! ¡Ay, güey! ¡Besos a toda la gente que nos ve en El Salvador! ¡Mándales besos que nos están viendo en El Salvador! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡No, hola! ¡Hola! ¡Bye, bye! Les dice. Ok. ¿Estás lista? Sí. Ok, Ana, dice. De ellos tengo un par. Los quieres agarrar, pero primero los tienes que probar. Si te los quieres llevar, tendrás que pagar. ¿Los zapatos? ¡Sí! ¡Perfecto, Ana de El Salvador! Te ganas un iPod Software con mucho cariño, de parte de Noches con Platanito. ¡Un abrazo! Un beso y un abrazo. ¡Yo lo miro! ¡Muchísimas gracias! Gracias, doña Ana. La quiero mucho. Gracias. ¡Ay, suerte! Descanse en paz. ¡Otra! ¡Otra mujer! ¡Mi comadre de chamarra de piel de plástico! Gracias. ¡Ay, gracias, bienvenida! ¡Ay! ¿Cuál es? ¡Ay, no! Ya iba a entrevistar a tus amigas. ¿Tu nombre y de dónde vienes? María de Anaheim. María de Anaheim. Ok, María. Ahí se va. En verano, barbudo. En otoño, desnudo. Pero siempre está bien duro. ¿El elote? El elote, no, que el elote. ¿No está barbudo? ¡No! ¡Era el árbol! ¡Ay! Pero te vamos a regalar algo para que ya no te las abran en la noche. ¡Ay, qué! ¡Eh! Mira, para que ya no te abran las puertas de tu casa. ¡Ah! La cadena y su candado. ¡Muy bien! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.